Bueno, en primer lugar, buenos días. El motivo de la conferencia de prensa es un poco también como para comunicar cuáles van a ser los festejos en este nuevo año para el festejo del Día del Maestro, que si bien, bueno, a lo largo del tiempo se ha unificado, porque en realidad es el día 11 del Día del Maestro, pero también el día 17 tenemos el Día del Profesor, ¿no? Bueno, ya hace muchos años se unificó, así que bueno, nosotros, con los festejos desde el sindicato en cada uno de los lugares, en cada una de las regionales, ya cada chef responsable, cada secretario general en cada uno de esos lugares ya tiene organizado conjuntamente con los compañeros, con los afiliados, y también con todos los docentes, no siendo afiliados también al sindicato, este festejo o este gran festejo, esta gran fiesta que es para todos nosotros. Y en particular en la capital, bueno, la sexual regional centro, como ya es un clásico del CELAR, tenemos un baile, que bueno, ya acá seguramente mi compañero, el secretario general de la región del centro, Walter, le va a comunicar, y bueno, y desearle a todos los docentes, aprovechamos la oportunidad para desearles un excelente día, y bueno, que pasen en familia, y con todos sus compañeros. ¿A nivel provincial, como cada región? Cada región se va a organizar, cada región se va a organizar, ya los secretarios generales ya generalmente ya vienen con una cuestión tradicional, ya organizan en cada uno de los lugares, y eso es lo que aportan, y otros con fiestas del Día del Maestro, otros directamente con baile, pero bueno, lo que queremos dejar en claro es que siempre, siempre el sindicato fue el festejo para todos los docentes, no solamente para los afiliados, sino para todos los docentes. En este día particular nos olvidamos de esto del sindicato, y decimos, bueno, somos para todos los docentes. Actualmente, ¿qué balance se hace sobre la situación del docente en la provincia y a nivel nacional? ¿Cómo sería la pregunta? Actualmente, ¿cómo se está trabajando con los docentes, sabiendo que tuvieron un reclamo importante en cuanto a los salariales? Bueno, nosotros seguimos de nuevo, ya se firmó el acuerdo paritario, eso fue para nosotros, después de vacaciones, firmar un acuerdo paritario en el cual poder blanquear situaciones, cifras que les traíamos desde el año pasado en negro, poder decir que este bono que comenzó a principio de año, hoy lo tenemos reflejado en nuestro recibo de sueldo como una cifra remunerativa, si bien no es bonificable, pero a su vez es remunerativa, y nos deja abierta la negociación para luego poder negociar esta cifra de los 1.500 pesos, comenzar de a poco a pasarlo a lo que es lo remunerativo. Y otro punto muy importante que nosotros lo vimos con respecto a lo que es el acuerdo paritario fue la conformación de dos comisiones de trabajo, una por un lado es la comisión de trabajo para lo que es el nuevo proyecto de la Junta de Clasificación, de la Ley de Junta de Clasificación, que ya está obsoleta, que tampoco no podemos llamar porque la ley nos dice que tenemos que llamar para un sistema educativo que una ley que ya caducó, como es la Ley Federal de Educación, hoy tenemos una nueva ley, entonces tenemos que trabajar en un nuevo proyecto y eso para que esto pueda seguir funcionando. Y otro punto fundamental es volver de nuevo a mirar el nomenclador. Ustedes saben que nosotros todos los docentes tenemos un nomenclador que nos permite, nos da un índice que puede, multiplicado con valor punto, nos da el básico de cada uno de los cargos y de nuestros compañeros. Y nosotros queremos trabajar en este punto porque vemos cuatro situaciones, como lo que es el docente de nivel medio, que hace rato que no se modificó, en la primera instancia cuando se modificó este nomenclador, se dejó de lado al docente de nivel medio y nivel superior, el preceptor, que es uno de los puntos también que está dejado de lado, y también el secretario. O sea, son tres puntos que nosotros nos vemos como muy importantes para nuestros compañeros. Y bueno, y tenemos una cuarta propuesta que tiene que ver con los directivos, con la educación full time, y que bueno, también vamos a ver si lo proponemos. Y todo esto, lógicamente, tiene que ir en la comisión de trabajo y seguramente en esta comisión estará todo lo que es también, o algún representante de Hacienda, porque bueno, es algo muy importante, ¿no? Secretario, ¿cómo va a estar?